Buenas noches a todos mis seguidores, este es un video cortito, gracias 370 personas que están en mi canal, muchas 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 gracias Mira que hay un auto abandonado, hace mucho que un auto abandono hace otro 370 personas, estoy acá en la avenida Cruz al 6000 Acuérdense que esta semana les dije que había banderines colgados Que puede llegar a haber corzo ¿Saben una cosa? Iba en el 145 ayer y cuando llegué a Escalada y Castañeres ¿Sabes lo que encontré? Que también hay banderines Quiere decir que en Escalada y Castañeres van a hacer un corzo también ahí ¿Quiere decir que el corzo lo autorizaron a hacer? ¿Quiere decir que autorizaron a hacer el corzo acá en Lugano? Y acá en Lugano también es, ¿no? Escalada y Castañeres también ¿Pusieron los banderines quiere decir que va a haber corzo? Bueno gente, 370 personas, muchas gracias Lo que están en el canal, en serio, muchas 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 gracias, que es muy importante agradecer Así que ahorita, Escalada Escalada Y Castañeres, hay banderines Y acá viene Cruz, entre el 6100 y el 6300 hay banderines Mañana, ¿habrá corzo? ¿O no habrá corzo? Gracias gente, a todos mis líderes, gracias 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 Gracias